Infinitos consejos Aries, si estás soltero las posibilidades de tener pretendientes se incrementan considerablemente gracias a su magnetismo irresistible. Este tránsito te hará trabajar más en tu mente más que en tus sentimientos, por lo que encontrarás más posibilidades románticas en las personas que piensan similares. Tavro, no te gusta que las cosas se apresuran en una relación, pero mientras Venus está en Géminis, el amor empujará más rápido y será inevitable dar el siguiente paso. Para evitar sentirte abrumado, analiza tus sentimientos y emociones. Géminis, las cosas se darán de forma natural en las relaciones. Si estás soltero, no te costará trabajo mezclarte con las personas. Si tienes pareja, evalúas qué tanto te conviene estar ahí. La clave será mantener la calma para evitar tomar decisiones apresuradas. Cáncer, te sentirás cómodo si te expresas en un nivel más profundo, es decir, quitar las capas que colocas en tu corazón como sistema de seguridad. Venus en Géminis te anima a hacerlo, porque así tendrás grandes oportunidades y te sugiere también seguir tu intuición. Leo, la energía de Venus en Géminis estimulará tu forma de comunicación en las relaciones y tendrás grandes opciones a la vista. Es un buen momento para evitar los estereotipos y salir de tu zona de confort. Quizá te sorprende algo nuevo. Virgo, ahora es el momento perfecto para comunicar qué quieres en una relación romántica. Si estás soltero, buscas personas con similares formas de pensamiento. Para los que tienen pareja, es un momento de reflexión, comprensión y honestidad. Libra, sentirás afinidad por compañeros de aire, es decir, de Géminis de Acuario, no solo en el plano romántico, sino en la amistad y en el trabajo. El horóscopo lo llama a tener precaución para que sus palabras no sean malinterpretadas. De lo contrario, podría romper más de un corazón. Scorpio, para tu signo es un tránsito desafiante, pues no le gustan las relaciones superficiales, sino las profundas. Mientras Venus está en Géminis, las conexiones románticas son más ligeras. Y si bien a Scorpio no le gusta mucho ser abierto, puede dejarse llevar para disfrutar este tránsito. Sagitario, el horóscopo augura que podrás vivir importantes cambios en el amor durante este tránsito. Verdades saldrán a la luz y estarás listo para dar el siguiente paso. Solo debes mantenerte fiel a tus ideales. Al final las cosas saldrán bien. Capricornio, durante Venus en Géminis, es probable que se aclaren las dudas que giren en torno a tus relaciones románticas. Si habías callado ahora, te expresarás y resolverás las cosas. Si tratas que tu pareja también se abra contigo, las cosas mejorarán. Acuario, el desafío para tu signo será mantener un equilibrio entre la diversión y la seriedad. Disfrutarás la pasión como pocas veces y en el camino encontrarás que estás conectado profundamente con una persona. Pisces, Venus en Géminis te anima a expresar tus emociones más profundas. Si comunicas tus pensamientos, encontrarás que se abren ventanas y oportunidades. No dejes que el miedo o los pensamientos negativos te detengan. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook, búscame como carilora. ¡Suscríbete y activa la campanita!